¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milista y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Let's Go Me he trabao ahí de buena manera, me he trabao Vamos a pasarnos ya al jueguito y vamos a ver con nuestra primera medallita a ver que podemos tener Ya podremos pasar por allí, me ha gustado me ha gustado esta primera experiencia consiguiendo una medallita, ha sido muy rápida ha sido muy veloz, como me decíais y nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a curarnos aquí los Pokémon y hay que levelear a Bulbasaur La verdad es que por no querer subirlos mucho al final me quedo un poquito bajo, suerte que tenía Odish con Absorber que fulminó a Geodude y fulminó a nuestro contrario Brock con su Odish con su Onix, perdón, con un Absorber simple, eh, era bastante sencillo la verdad, no no me puedo quejar, ha subido bastante los niveles de mis Pokémon y tenemos que levelear a Bulbasaur y a Mew, eh vamos, vamos, que nos vamos chavalotes así que vamos a continuar taram 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 pam 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 esto ya no me dice nada a ver que me dice si, ya tengo la medalla roca cuantas más medallas consigues, más objetos podrás comprar en las tiendas pero eso ya vale, eso ya lo sabía las estas taram 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 ruta 3 y ese compañero ahí estamos vamos a enfrentarnos que que hago mirándote pues será que eres muy guapa chica será que eres muy guapa chica Lucrecia te desafía vamos a ver le saco un nodis a ver a que nivel Bulbasaur a ver nivel 6 yo ya soy nivel 8 pues vamos a darle un par de placajes y pa casa uh, muy poco, eh muy poco va y se recupera vale, vamos a sacar a Pidgey y vamos a acabar con esto rápido yo creo que puede ser una buena solución un tornadito y pa casa un buen tornadito y pa casa a que si Pidgey desarrollo mmm, eso no se si me gusta o no me gusta vamos a ver vamos a ver estoy grabando vamos a comprobar si estoy grabando si, yo creo que si que estoy grabando vale, perfecto una vez que uuuh y Pidgey sube de nivel espectacular espectacular compañeros tuurum ataque rápido vamos a sustituir un movimiento ataque arena potencia potencia 40 y a ver cuanto tiene el ataque rápido 40 pues vamos a quitar porque al final este me da velocidad así que me gusta, me gusta, me gusta me gusta ay turum, turum, turum turum vulvasur 31 puntos de experiencia estupendo turum, 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 turum a ver voy a tener que levelear un poquito porque parece una chorrada vale porque al final el querido Koffin y el Ekans de los otros dos a ver este que me que me suelta anda un nuevo entrenador se te ve un poco verde no? yo soy el instructor nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores a a mejorar sus habilidades y encontrarnos a lo largo y a lo ancho de la región somos instructores y aunque esté mal que que lo diga yo somos muy fuertes pues ponme a prueba claro que sí claro que sí wey venga echemos un combate se puede venir el primer fail instructor Ramón vamos a ver un vulvasur? un vulvasur? nivel 11 nivel 11 pues vamos a sacarte a Pidgey amigo con un tornadito yo creo que te puedes ir a dormir la caje me hace algo de dañito pero tampoco mucho vamos a hacerte un tornado para casa venga para casa te hago yo mas daño que tu a mi compañero drenadoras que perro pero con esto te puedes ir a y no voy a necesitar dos ataques ah cuánto? bueno si dos ataques necesito mínimo dos queridos ataques uuuh pues no pues no pues no y después de esto buuuh si vamos a curar porque estamos tirando mucho de Pidgey vuelvo a ser una prendida de drenadoras vamos mío nivel 7 no esto me da nada mal 1100 monedas y como quien no quiere la cosa te mereces una recompensa que no todos los días me encuentro alguien con un revivir oye pues no está nada mal vale asegúrate de llevar siempre alguno encima claro que si vamos a saltar por aquí y vamos a ir a curar al centro pokemon y vamos a ver tengo de primera esa vulva sur en vez de a pikachu porque quiero levelearlo Me gusta, me gusta Lear a mis Pokémon Un equipo equilibrado La verdad es que Podría Quitar a Odis Si voy a potenciar a Bulbasaur Podría quitar a Odis Pero claro Igual meter un tipo bicho Un Caterpie o tal O seguir con el Nidora Nembra Porque Rattata yo creo que Tampoco Pero es que Odis también me va a venir bien Para la segunda medalla Para la querida Misty Me voy a enfrentar a él Estar tranquilos Porque me voy a enfrentar a él Pero quería coger una poción Vamos allá Vamos Y ahora me enfrento a él Quiero investigar bien todo A que molan mis pantalones cortos Míralos Y no te cortes Tranquilo Billy Baja marchas Baja marchas Calisto Calisto Pues a este le sacamos a Pikachu Este está a nivel 6 Pero vamos a sacarle igualmente a Pikachu A Albertito A mi querido Pikachu Vamos a ver Vamos a ver Con su gorrita Pero que haces Que haces chico Que haces Pero si ya vas a morir De un impact trueno La verdad es que nivel 6 Ya ven a cuánto ya está el nivel Un poquito más Ya un mínimo nivel 9 Habría que tenerlos ahí Los enemigos Alberto sube el nivel 12 Sube velocidad Sube el PC Doble equipo No estaría nada mal Voy a quitarle el ático Por doble equipo Porque este Si tenemos Un contrario a cinturillo Empezamos a hacer doble equipo Doble equipo Doble equipo Y fallan siempre Entonces No estaría nada mal Es muy interesante Doble equipo La verdad Vamos a continuar A este ya nos lo hemos bajado Vamos a enfrentarnos A todos Porque es la manera de levelear Si Cazándose levelea Pero Que queréis Que cace 50 Pichis 50 Pichis ¿Queréis que cace? No No me interesa 50 Pichis Nidoran hembra Ah no Nidoran macho Pero Que tengo yo en los ojos Vamos a darle Un látigo cepa Aunque es tipo veneno Tampoco Le va a hacer nada Y eso fue un crítico Me cago en el crítico De marras Vamos a ver No le quita mucho más Pero es que Quiero levelearlo Y creo que es El que mejor Puedo hacer Para Lo que mejor Puedo hacer Para levelear A este Con estos Pokémon Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Que me la puedo liar Sacar a Mew Oye Destructor Solo tiene destructor Vamos a darle la oportunidad a Mew Está a mitad de vida Menos de mitad de vida Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Destructor Que no va a hacerle mucho Pero Yo creo que con dos Puede morir Ese picotazo Si que puede Ah no Me quita Ah bueno Claro Pero antes estaba Con Bulbasaur Claro Entonces ese picotazo Tipo volador Pues Es super eficaz Uh No subo de nivel Con Mew Por poquito Tranquilo Gracias por darme Esas dos Pokéball Un Rattata Algún objeto por aquí No Vamos a enfrentarnos A esta Dominguera Domingera Roberta Venga Domingas Eh perdón Domingera Vamos a Cambiar Vamos a darle A Pidgey Venga Me hace un cuño 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 Vamos a darle Un tornadito A ver que tal Soy más rápido Que él Así que no necesito El ataque rápido Vamos a darle Otro tornadito Y un ataque rápido Venga Ah pues no hace falta Un crítico Aquí Pidgey Se la saca Y dice Yo no necesito Un ataque rápido Mew Subió el nivel 8 Vale Un Spearow Y esto que Que camuflao está Un frasco de colonia Para traer más Pokémon Oye La verdad es que ya Iba siendo hora Ah claro Que en este sale Odis Y no sale Bellsprout Bellsprout Sale en la versión de Eevee Oye compañero No tienes luchar Ah ya decía yo Están con unos pantalones cortos Estos que Que nos hagan Esta gente Vamos a ver Vamos a ver Un látigo cepa Unas drenadoras Unas drenadoras Uff Ataque rápido A ver Cuanto me pueden curar Estas drenadoras Es interesante Saber cuanto me pueden Curar De 9 a De 9 a A 11 Tampoco me da mucho Vamos a darle un látigo cepa De 11 a 7 Si me recupero 2 Nada más A ver Puedo vencerle Puedo vencerle Con Bulbasaur Vamos a darle A no ser que sea crítico Y me haga el doble No De lujo Le matamos Y Las drenadoras No me van a dar No me van a dar Pero bueno Vale Vamos a poner a Mew A Mew de primeras Vamos a poner a Mew Para levelearlo Vamos a ver Ahí estamos Ah si me gusta El cazabichos Ahí Un Kakuna Que solo hará fortaleza Puedo aburrirme A darle destructores Yo creo Fortaleza Yo creo Nivel 5 No 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 chavalotes Que opináis vosotros Que opináis vosotros Va a tener solo Yo creo que solo con destructores Aunque me haya hecho un picotazo Yo creo que da igual Aunque estoy envenenado El Perry Mason este Vale Vale Si me habrías ganado Y una leche Y una leche Me habrías ganado Un monkey Un monkey Un monkey Me mola monkey Me encanta monkey No es un gran Pokémon Pero me gusta Vamos a juntar Yyyyyy Pensé que era excelente Aaaaah Perro En el aire En el aire vale doble En el aire vale doble Vamos Vamos Y Bulbasur sube De nivel Venga 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 No te enrolles más Y un monkey Y un monkey Venga Pokémon mono cerdo A ver Que me iba a aportar Esto de aquí Un revivir Oye Un sandriu Un sandriu Un sandriu grande Un sandriu grande Y no es versión a Lola No es versión a Lola Compañeros A ver Y nivel 8 Puede ser interesante Este sandriu Vamos Vete a la mierda Pensé que si Va Vamos a darles Nivel 8 Vamos a darle una frango Yo creo que Con pokeball Por ahora Bien Un bien Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Claro que si Vale 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 Mew sube de nivel Y Odi sube de nivel Y Pichi Pichi está a punto Odi Polvo de veneno Genial Genial Porque polvo de veneno Puede venirnos muy muy bien Eso es un ratatata No me interesa un ratatata Nah Vale Vale Este que Me he parado La que he descansado un rato Anda 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 que no andas nada ¿Otro entrenador Otro entrenador Otro este Combatamos Claro que si La verdad es que la banda sonora es genial Este no lo había visto todavía A ver Que nivel me saco Nivel 13 Ojito Nivel 13 Estoy envenenado Vamos con Pikachu Vamos con Pikachu A ver si Lo podemos hacer bien Día de pago ¿Me vas a quitar las moneditas? Hay monedas por todas partes A ver Voy a hacer que falle Voy a utilizar un doble equipo ¡Uuuh! ¡Qué guapo! Eso está guapísimo Me ha encantado Me ha encantado Día de pago Oye Quitas un mogollón Voy a utilizar el polvo de eneno de Odis No sirvió de nada El doble equipo No pensé que Día de pago Venga, venga Voy a darle un absorber Mejor De primeras Y luego le hago el polvo veneno Porque si no me va a fulminar A ver De cuánto paso De 18 a 23 5 Vale Me da para hacer un polvo de eneno Y cambiar al Pidgey Yo creo que sí A no ser que me haga algo Vale Solo tiene esto No me fastidies Que evitas el ataque Yo creo que no me da para otro Puedo darle Intentar otro Venga, venga, venga ¡Uff! ¡Uff! ¡Otra vez! Tengo que ir a curar, eh Tengo que ir a curar Aunque tengo a Nidoran Venga, vamos a darle a Pidgey Venga, venga, venga Yo creo que sí Que puede ser una buena acción Hay que ir dándole experiencia A todos Pero es que Pidgey es Pidgey Oye, me lo estás diciendo en serio Me va a dejar en rojos, eh Me va a dejar en rojos Me parece a mí En rojitos Y tanto Ahí está Ya pensé que No le hacía nada Vamos a Nidoran Tengo pociones, eh No pasa nada Porque tengo pociones Vale Vamos a darle picotazo Venenoso Aunque, bueno Puedo haber hecho doble patada Vaya, pero este tío Se está pasando, eh No te envenenas, tío A ver Vamos a usar Una poción Usar Con Nada, con el propio Nidoran Me recupero 20 de vida 14 A 34 Y día de pago me quita Vale Me quita 12 Vamos a darle una doble patada Y vamos a dejarnos de leches Y día de pago Me debe de quitar 12 Vale Tururún Siguiente muere Oh Venga, que lo remate Mew Aunque esté envenenado Aunque esté envenenadito Yo creo que lo puede rematar Me ha costado al final Con la tontería esto Por no ir directo a matarlo Por no darle la doble patada Con Pikachu Y tal A ver Cuánto me quita No me quita mucho A pesar de que estoy envenenado El veneno me hace daño Que me quita Uf Me quita 5, eh Vamos a usar Destructor Y yo creo que le puede matar Ya directamente 27 A 20 Aguantaríamos otro ataque Vale, vale, vale Debilitao Debilitao Compañero Todos llevan muchos puntos de experiencia Y Pidgey sube a nivel 12 Vale, vale, vale Instructor Ha caído Compañeros Día de pago Muy bien A ver Ah, si hay aquí un centro Pokémon Y no tengo que enfrentarme a esta directamente Vale, iba a ir para atrás Pero menos mal, eh A ver A ver, esta chica ¿Qué? Me he tropezado Parecía una piedra para ir a un diodud Claro Vamos a coger este objeto He venido expresamente desde el quinto pino Al monte Moon Para montar en Pokémon Por lo visto Hay Onix que te permiten subirte encima Perfecto Mira, mira ¿Estáis viendo? ¿Qué detallazo el mío os hay arriba? ¡Qué guapo! Un zubat Apunta hacia el centro de la circunferencia Hombre Eso es de primero de Pokémon GO ¡Ah! Se movió ¡Vamos! No va a tener equipo Pero se puede convertir en un gran Golbat No me disgusta Vale Mew ya está a nivel 10 Ya es algo más asumible Y Alberto Nivel 13 ¡Uy, uy, uy! ¡Alteam Rocket ya está aquí! ¡Alteam Rocket! Pues parece que aquí no hay nada ¿Por qué no echamos un vistazo un poco más para allá? Me encanta esta imagen ¡Miaud! ¿Tú no tenías que estar montando guardia? ¡Te has lucido! Pero Miaud no habla aquí ¡Uy, los fósiles! ¡Muajaja! Bueno, chavales Creo que voy a ir dejándolo por aquí ¡No, no, 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 no Vamos a cazar este Giotude Y luego dejamos el capitulito por aquí Yo creo que está bastante bien Ya llevamos media horita Prácticamente Vamos a cazar este nivel 9 ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Apuntar! ¡Ah! Se abrió justo, tío Se abrió Vamos ¡Vamos! ¡Giotude con nosotros! ¡Ole! Bueno, chavales Lo que os estaba comentando Vamos a ir dejando el capitulito por aquí Espero que os hayáis divertido Ya hemos visto a los A los maravillosos Team Rocket De la serie Los que despegan siempre Y les haremos despegar Esa es mi intención Vamos a hacer ¡Oh! Y Clefairy No me dejan irme ¡No me dejan irme, chavales! No me dejan irme ¡Nurum-tum! ¡Oh! Se movió un poco más ¡Ahí está! Vamos a ver si te cazas Vamos a ver si te cazas ¡Vamos! Bueno Lo voy a ir dejando por aquí Sí o sí, eh No me fastidies No me fastidies Ahora encima me da una valla Frambul Vuelva sube de nivel Nidoran Hembra también Y me gusta, eh Yo creo que cambiaré A Nidoran Hembra Pero no sé Nidoran Hembra quiere A prender Mordisco Por supuesto que Un mordisquito Lo vamos a cambiar Por látigo Básicamente Vale, 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 vale Pokémon Pokémonada Y ahora sí que sí, eh Ahora sí que sí, chavales Espero que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Si es así Dejarme un buen like Compañeros Yo encantado de Subiros Pokémon Let's Go Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!